Hola, las orquídeas son plantas susceptibles a ciertas plagas y enfermedades. Una de las más comunes es la cochinilla algodonosa que se caracteriza por su aspecto blanco cubierto por una capa esponjosa como el algodón, así como las que puedes ver en la imagen. Estas suelen agruparse en áreas protegidas de la planta como las axilas de las hojas e inclusive en las raíces. Estos insectos se alimentan de la savia de la planta debilitándola y provocando la aparición de hojas amarillas, además secretan una sustancia pegajosa llamada mielada que atrae hormigas y hongos negros creando un entorno propicio para el desarrollo de más enfermedades. Si tu planta ya presenta problemas de cochinilla algodonosa y quieres eliminarla o prevenirla te invito a que veas el vídeo completo que encuentras acá anclado en la descripción.